Bueno, pues aquí estamos con Princesa, la yeguita que hemos podido rescatar. No sé si la podéis ver. Se le cae la comida de la boca porque tiene la boca tan mal que no puede comer. Y entonces, si fue en el que estaba, pues se estaba muriendo de hambre, literalmente. Ahí estáis viendo, pues bueno. Pues, ¿cómo ha llegado? ¿Tiene miedo? La verdad es que estamos trabajando en que confíe en nosotros. No sabemos cuánto va a costar que confíe. Ahora mismo la tengo cogida. Si no, si no, sería. También le hago esto porque le estoy dando de comer y le estoy tocando. Para que ya vea que no pasa nada. A los animales así de esta edad, pues con el recorrido que llevan, la vida que han llevado, normalmente se quedan muy sumisos, digamos. En este caso, pues nos viene bien para que ella vea que por primera vez va a ser un trato bonito, de cariño y tal, que no sé hasta qué punto sabe lo que es. Porque normalmente, con esta edad, con este estado, te puedes imaginar lo que ha venido antes. Es preciosa. No sé si la podéis ver porque le tapas, pero no te suelto que te va. Le tapa esto. Venía llena de garrapatas que parecían almendras, de lo grande que eran. Esta está con tratamiento y todo. Es una preciosidad. Tiene, a pesar de estar en este estado, mantiene aún un poquito mi niño de chispa de vida, de ganas de vivir, que es algo maravilloso. Y va a costar un poquito porque ya sabéis, cuando vienen así, va a tener mucho alto y bajo, seguramente. Esperamos que no, pero ya lo hemos vivido con avellano. Fresno también, pero menos. Y, bueno, también Hipatia empieza a tener problemas en los ojos y todo. Bueno, es una historia muy mayor. Tiene casi 40 años. Y, nada, voy a soltar un poquito. Bueno, voy a coger el Daily. Una cosita que es un foraje picadito, especial para animales como ella. Lo voy a traer un momentito. La podéis ir viendo mientras tanto, que es más bonita de ver que yo. Se lo voy a dar. Se lo voy a poner en su platito. Y la repesa. Muy bien. Nada. El... Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. El pelito, como veis aquí, ¿eh? Ya se le está cayendo todo. Y así se le ve mejor. Todo, todo, todo se le cae. No hace falta ni cepillarla, vamos. Vale, si estoy aquí un rato, la dejo ya directamente en la ahí. Y, nada, yo creo que aquí lo vais a poder ver. O sea, porque la comida es que... Mira, mira, me agacho. Estás más cómoda aquí. ¿Qué pasa, amigo? Claro, como he tenido antes manzanita. Pero ahora no llevo más. Y ahora está incómoda porque es que no... ¿Veis que no me ha hecho con la boca? Van a venir... Van a venir Patria a mirar en la boca en... Creo que es mañana o pasado, no recuerdo, en breve. Y... Es que... O sea, es un... A mí me encanta rescatar animales como ella. Me encanta rescatar animales. Y como ella... Como ella... Cuando llegan así, pues... Pues más. Así que es verdad que cuando los tienes delante... No pasa nada, mi amor. Pues... Es que... Pobrecita. Cuando los tienes delante, pues te das cuenta de... Eres consciente de en realidad cómo están. O sea, porque es que... Es que... Es que mirarla. O sea... Es que... Es que no tienes cuerpecito, mi amor. Pero lo va a recuperar. ¿Eh? Es una yegua. Muy amable. Es que no tengo. Es que se está cayendo en la boca. Es que lo está perdiendo todo. Es una yegua muy afortunada dentro de que cabe. Porque al final... Pues ha tenido la inmensa suerte... De que nos llegó el aviso... Y de que podíamos rescatarla. Entonces... Al final feliz. Una vida muy dura, pero... Ha venido la pena. ¿Verdad? Un día te presentaré a Dios. Que te va a encantar. Pues nada. Vamos a seguir. Y os iremos contando sobre ella. Si la queréis amadrinar. Por cierto. Escribirnos. Lo estamos poniendo siempre. Pero bueno. Que es muy importante. Aún no la hemos... No está en la web. Pero aún no nos escribís. A info. Si la queréis amadrinar. Y nos ayudáis a cuidar de ella. Porque ella va a llevar mucho trabajo. Y mucho esfuerzo. Y nosotros podemos rescatar animales como ella. Que nada. Podemos rescatar animales. Pero especialmente como ella. Que no. Están... Terriblemente mal. Gracias a vuestro apoyo. Entonces... No me tapéis. Que es importante. Si esto es para ti. Entonces nada. Que si la podéis amadrinar. Y... O donar para... Para sus cuidados. Es una preciosidad. Tampoco... Se la ve súper contenta. Sí. Date cuenta que cuando fuimos allí. No se movía. Estaba apática. Como dejándose morir. Y ahora está empezando a ser ella misma. Uy. Qué susto. Estaba allí. Es que me pone nervioso. Nos pide comida. Se acerca. Nos busca las manos. Eso está alucinando. Eso está alucinando. Aquí hay una cosa que me hace un montón de gracia. Los animales. Cuando vienen... O sea. Cuando vamos a por ellos. Cuando son tan mayores. Son animales. Súper sumisos. Que se quedan quietos. Un montón de miedo. Sabes. Que les han zurrado toda su vida. O sea. Y cuando empiezan a estar aquí. Y cambia el trato. Empiezan a ser yo mismo. Si te das cuenta.